Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre el banner de armas que va a venir. ¿Vale la pena el banner de armas? ¿No vale la pena? Bueno, mi opinión rápida y sencilla, si no quieren comerse todo el video es ¿Vale la pena muchísimo el banner? Al menos por la parte de armas de 4 estrellas. En la parte de 5 estrellas tengo mis dudas sobre todo en el arma de preservadoras nubes. Entonces, no porque sea mala, sino porque, bueno, desgraciadamente es única para funcionar con ella hasta el día de hoy. Y en el caso de la de, perdón, la de Nagida, pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre ella. Así que bueno, vamos a empezar sobre las armas de 4 estrellas y posteriormente hablaremos de las 5 estrellas. Bien, de manera rápida vamos a empezar por el arma que considero que es la peor de todas ellas en cuanto a este nuevo banner. Sobre todo la lanza lítica, y digo que es peor, no porque sea mala, sino porque es una lanza que va a tener ciertas necesidades y que tiene que tener un funcionamiento sobre todo con personajes específicos de la región del Iyue. Si bien es un arma que tiene una habilidad o un ataque bastante alto, es de 565, con una bonificación de ataque de 27.6, que esto la hace bastante alto el ataque. Vale, además va a tener una habilidad la cual que por cada personaje que esté en el Iyue, o más bien que esté en el equipo y que sea el Iyue, va a aumentar un 7% el ataque y su probabilidad en un 3%. Obviamente si la tienes a R5, pues va a ser un 11% más de ataque y una probabilidad del 7%. Esto obviamente va a ser multiplicativo por 4 veces, siendo que en R1 va a ser 12% de probabilidad, nada malo para un arma, y un 28% de ataque. Y por el contrario, si la tenemos a R5, pues va a ser alrededor de un 44% de ataque, tampoco es malo, es básicamente casi la mitad del ataque de un personaje, y obviamente un 28% de probabilidad, que tampoco es malo, es la mitad prácticamente de probabilidad. Obviamente si la tienen a R5, si no, pues bueno, ahí está esa arma. A partir de ahí chicos, tenemos arco de sacrificio, memoria de sacrificio, gran espada de sacrificio, y espada de sacrificio. Bien, 3 de ellas, sin contar la memoria de sacrificio, que la voy a dejar al final por aquí, vale, 3 de ellas nos dan tanto ataque como recarga y hacer mayor o menor medida, vale, todas ellas incluyendo la memoria de sacrificio, que sería la única, que pues básicamente no da recarga de energía, porque da un poquito, si no mal recuerdo, de maestría, todas ellas tienen la misma habilidad, sobre todo en la habilidad pasiva, vale, es decir, que se puede activar al hacer cierta situación. Esto que quiere decir, que cuando se hace un daño, ya sea en R bajo o en R alto, tiene una probabilidad de que la habilidad se vuelva a activar. Esto que es básicamente, que si yo agarro aquí, y hago por ejemplo esta habilidad, y le pego a un enemigo, va a tener una probabilidad de que se active otra vez esa habilidad, y puede activarla sin necesidad de esperar el tiempo de espera. Quiere decir, que voy a poder activarla. En algunos personajes es muy buena, y en otros, pues bueno, es, pues no mala, pero no se puede usar. Pero en la mayoría de los personajes del juego se puede usar cualquiera de estas armas, con esta habilidad, y sacarle máximo provecho. Sobre todo, ya sabemos, el típico y el más común de los personajes que puede sacarle este provecho, ya sabemos que Chinkyu, que, pues bueno, usa la espada de sacrificio, y así como él la usan muchísimos personajes de soporte. Así que bueno, por esa razón es que les decía yo que este banner es muy bueno. En el caso de las armas de 5 estrellas, antes de pasar a ellas, quiero recalcar nuevamente, que cualquiera de las armas de 4 estrellas está muy bien, y en el caso de la lítica, si bien no es la que más me gusta, tiene una particularidad de utilidad, y tiene buenas habilidades secundarias. Si es que la llegamos a tener, repito, AR5, y obviamente, siendo que tengamos un equipo muy, muy formado, ya sea de 3 personajes a 4 personajes del I.U.E., que al día de hoy ya es posible conseguir un equipo de esas magnitudes. Siendo que podemos usar a Jutao, podemos usar a Chinkyu, se me olvida este, podemos poner a Shangling, y obviamente podemos poner a Chinkyu, Jelan, y poner a, en este caso, a Songli. Con lo cual tendremos 4 personajes y uno de lanza, con lo cual va bastante bien. Bueno, Songli también puede ser de lanza, pero no sería ideal ponérselo, pero sí podemos ponérselo, por ejemplo, a Jutao, ¿vale? Y obviamente, espero no haberme equivocado, pero es Jutao la que dirían de PC. O, en su caso, podemos ponerle a Lanza a Songli, y obviamente ponerle como equipo, por ejemplo, actualmente que está gaming, y podría llevarse también bastante bien, en ese sentido, o algún otro personaje de lanza que salga a futuro. Así que tampoco es una mala arma de 4 estrellas, y las otras de, repito, las de sacrificio, pues bueno, ya les acabo de comentar, que permite que volvamos a usar la habilidad, con lo cual viene muy bien. Ahora, hablemos de las de 5 estrellas. Venga, vamos a hablar de las de 5 estrellas. Bien, hablemos de las armas de 5 estrellas, empezando por Preservadora de Nubes, que es esta arma que están viendo en pantalla, y que es un arma que va a tener un ataque de 16.5 de aumento, y un ataque básico de 741. Tiene una habilidad que cuando el portador de esta arma golpea a un enemigo con un ataque descendente, el daño que infligen los personajes cercanos del equipo con este tipo de ataque, aumenta en un 28%. Cuando un personaje cercano del equipo golpea a un enemigo con un ataque descendente, el portador recupera 2.5 de energía elemental. Solo se puede recuperar energía elemental una vez cada 0.7 segundos de esta manera, y el portador podrá recuperarla incluso cuando esté en el equipo, pero no en uso. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, este es un arma que no va a funcionar para todos los personajes. A priori, es un arma que va a funcionar ya sea con Xianyun y con Charlotte. ¿Por qué? Porque son dos personajes que aprovechan el ataque bastante bien con cualquier otro personaje que sea de catalizador y que aproveche ese ataque tan alto de 700 y cacho más la bonificación del 16%. Lo cual, también en el caso particular de estos dos personajes, si nosotros vamos a traducir la página, que espero que no se me haya olvidado cómo traducirla, aquí está, pues vamos a poder observar que es un arma que es distintiva, obviamente, de Xianyun y va a proporcionar energía elemental al burst y aumentar, obviamente, el beneficio del ataque a los compañeros que vayan en el equipo. Además, obviamente, si le va a usar Charlotte, pues le va a dar el boost del ataque, que le va a dar aumento a la curación y obviamente va a recibir la energía cuando otro personaje haga el ataque descendente como pudiera ser el caso de Xiao. Así que bien, hay que tomar en cuenta este apartado de que es un arma en esta parte específica de que cuando el portador solamente va a activar esa pasiva, la va a perder esa pasiva, pero la secundaria pasiva sí la va a obtener, que es la recuperación de energía, pues es un arma que para sacarle el mayor provecho vamos a necesitar un personaje que no sea el que lleve esta arma, que haga, o más bien que sea el que lleve esta arma, que haga un ataque descendente para pasarle ese ataque a los demás personajes del equipo. Si no, solamente será una recarga y en este caso, Charlotte, pues bueno, le sacaría el provecho a dos de las tres cosas que puede dar esta arma, con lo cual, pues bueno, la tenemos bastante bien en ese sentido si es que queremos sacar el banner de armas y por ahí nos tocará esta arma. Como ya dije, lo más importante, este banner de armas son las armas de cuatro estrellas, pero si no van a sacarla, pues no pasa nada. Y si nos sale por ahí la arma de presión de la nube, pues ya les dijo cómo usarla. En el caso de que queramos sacar el arma de Nahida, que básicamente es el sueño de las mil noches, esta nos va a dar un ataque de 552, que tampoco es muy alto y realmente no es lo más relevante en esta arma, pero sí que tengamos ese 265 de maestría si es bastante alto y ayuda muchísimo, sobre todo a Nahida y a personajes que usen, en este caso, esa maestría. Por el lado contrario, tenemos básicamente la habilidad de Nahida, que es la que básicamente nos va a otorgar una distinción de bonificación, que por cada personaje con el mismo tipo de elemento que lleve este catalizador, aumenta en un 32% la maestría. Por cada personaje que sea de este distinto elemento, el que lleva a nuestro personaje, pues va a aumentar una bonificación del 10% del daño del tipo elemental. Y esto se puede activar hasta tres veces, es decir, acumularse, y además la maestría de los personajes del equipo cercano, a excepción de obviamente el portador quien lleve esta arma, va a aumentar en un 40 puntos. Este efecto no se puede acumular con los de otros personajes del equipo que lleven esta arma equipada. Y bueno, si se preguntan qué personajes pueden sacarle provecho a esta arma, pues tenemos aquí en la parte de abajito en esta página, en el caso de la lechuguita, bueno, es su arma insignia. También tenemos a Zacarosa que seguro también podría usarla por la maestría, pero perdería, o más bien no, no perdería si es que tenemos la segunda de Zacarosa, nos quedaríamos con dos veces la habilidad y sacándole provecho a esa maestría. En el caso de Yaemiko, también por la maestría le puede sacar provecho, Lisa también. En el caso de Bárbara, bueno, a menos que la usemos en Blooms, pero de ahí en fuera no creo que sea tan buena. Así que bueno chicos, este ha sido el banner de armas, espero les haya servido, yo revirme despido. No sé si antes de decirles pasen al canal, ya saben que siempre estamos ahí de 10 de la noche, 10 y media de la noche, perdón, a 1 de la mañana y en algunos casos extraordinarios como hoy, que bueno, vamos temprano, pues también estamos aquí para platicar con ustedes y comentar sobre si vale la pena o no las armas. Mi punto final es, vale la pena el banner si es que necesitas un arma de sacrificio y si no, pues no le tiréis porque se pueden comer un arma que si no tienen a Charlotte, pues no les va a servir. Si no tienen algún otro de estos personajes, pues tampoco le van a sacar el provecho, pero tampoco es que sea ninguna de las dos una mala arma, las dos armas son muy buenas, las dos valen la pena, así que si te toca una u otra, no reniegues de ellas, valen la pena si las utilizas con los personajes adecuados. Si bien la, repito, la arma de es de Sian Jun, que es la de Preservadora de Nubes, pues solamente Charlotte actualmente le puede sacar ese provecho y otros personajes que utilicen el ataque, pero a priori, Charlotte sería la mejor opción después de Preservadora de Nubes. Si te toca la de Nagira, pues tienes un poquito más de variedad de personajes, como lo puede hacer Jaemiko y Sakarosa o Zucros. Así que chicos, espero haya servido esta información. Yo soy Bill y me despido nuevamente. Suscríbanse al canal porque algunos no lo hacen, no apoyan. Así que por favor se los pido de mucho pariño, un fuerte beso y un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Venga, bye. Uy.